¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es viernes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente y a esta hora repasamos las noticias de nuestra tierra y comenzamos con una buena sin duda. El hallazgo en buen estado de salud esta misma tarde de los tres niños desaparecidos en la Carolina en la tarde del pasado martes, de 2, 5 y 8 años de edad que se encontraban bajo la custodia de la Junta de Andalucía. Han sido encontrados en Madrid, en un piso de Villaverde, propiedad de la hermana de la madre que también estaba en el domicilio. Tanto la madre como la tía han sido detenidas por la Guardia Civil. Fue el padre, recordemos, el que interpuso la denuncia a persona que también fue detenida como presunto autor de colaboración necesaria de sustracción de menores. Tras declarar ante el juez esta mañana durante varias horas, junto a la directora y un psicólogo del centro donde estaban los pequeños, el juez ha decretado para él prisión provisional comunicada y sin fianza al considerarle presunto autor de un delito de desaparición de menores. Un dato significativo en este caso es que los niños iban a ser dados en adopción en tan solo unos días y que el padre mantiene un litigio con la Junta de Andalucía para recuperar la custodia de sus hijos. Incluso había protagonizado protestas ante la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Jornada también de movilizaciones como la que esta mañana han protagonizado los trabajadores de la empresa CAF Santana de Linares a las puertas del parque empresarial del municipio mientras ha tenido lugar la primera de las reuniones de la comisión negociadora del expediente regulador de empleo con extinción colectivo de contratos presentado por la empresa y que afectaría a un máximo de 29 trabajadores entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. El encuentro ha terminado sin ningún tipo de acuerdo. La empresa sigue firme en su anuncio insistiendo en la imposibilidad de mantener el área de producción en funcionamiento ya que no hay carga de trabajo para el área de producción y no se espera que llegue hasta dentro de dos años. De llevarse a cabo el ERE la plantilla pasaría de 55 a 26 empleados lo que supone una reducción de un 52,7%. Pero hay otros asuntos que vemos tras los titulares de este viernes. Jaén ha acogido hoy el primer foro de infraestructuras de transporte y logística. Más de 250 profesionales del sector se han dado cita en el recinto provincial de ferias y congresos de Jaén. El Festival Internacional del Aire El Yelmo en la Sierra de Segura ha comenzado esta tarde, un evento que tiene previsto reunir hasta el próximo domingo a cerca de 20.000 personas. Se trata del segundo evento de vuelo libre más importante de toda Europa. Día grande hoy para el comercio uvetense llega la Shopping Night junto a la Noche en Blanco, un evento que llega nuevamente en su segunda edición de la mano de Alciser junto a Amigos de la Música para ofrecer a los clientes toda una experiencia a la hora de realizar sus compras. Bajo el lema 7.000 millones de sueños, un solo planeta consume con moderación. Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y se conmemora también en la comarca de La Loma. Ha sido esta mañana en el Castillo de Sabiote. Jaén ha acogido hoy el primer foro de infraestructuras de transporte y logística. Más de 250 profesionales del sector se han dado cita en el recinto provincial de ferias y congresos de la capital. Un encuentro del que se espera pueda salir una hoja de ruta que potencie el desarrollo de los servicios logísticos como fuente de riqueza y empleo en la provincia de Jaén. Una actividad organizada por la Diputación Provincial, Ferias Jaén, la Universidad de Jaén y la Asociación Provincial de Empresarios de Transporte de Mercancías, entre otras entidades. En el mismo han participado empresas de logística, de transportes de mercancías, ingeniería, consultoras o infraestructuras, un espacio para el encuentro, para analizar las nuevas oportunidades de negocio, así como las infraestructuras de transporte necesarias para reforzar el territorio provincial como lugar de interés para este tipo de actividades. La provincia de Jaén se encuentra situada en un lugar estratégico para este negocio. Por ello, los proyectos incluidos en el área logística Puerta de Andalucía, un nudo logístico que contaría con más de dos millones de metros cuadrados de superficie distribuidos en tres centros, el puerto seco de Linares y las áreas logísticas de Bailén y de Andújar. Entre otros mensajes escuchados, la necesidad de implicación de la iniciativa privada y la más que necesaria terminación de obras de carreteras y otras vías de comunicación para que Jaén pueda rentabilizar esta situación estratégica en la que se encuentra. Quizás tendremos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar la mentalidad en el sentido de que aquí ya la colaboración no puede ser solo público-privada. Aquí quizás tendremos que dar un paso más y la colaboración tendrá que ser privada-público. En definitiva, tenemos que ir de mano del sector. Allí donde el sector tenga potenciales clientes y potenciales empresarios que quieran invertir, pues así lo haremos y lo haremos de la mano junto con ellos, la Junta de Andalucía junto con ellos y las administraciones públicas también, como no locales competentes. Yo confío, confío en que todas estas estructuras que hemos acabado de mencionar, pues que se realicen en esas obras. Algunas de ellas están muy atrasadas, de muchos años, pero si confiamos en que se van a arreglar esas infraestructuras, consideramos que es lo que se merece la provincia de Jaén, que entiendo que estaba un poco atrasada o dejada en este sentido y es lo que necesita nuestro sector para poder moverse en la provincia. Pero también, evidentemente, finalizar infraestructuras de comunicación. Infraestructuras de comunicación que son fundamentales para España, son fundamentales para Andalucía y también para la provincia de Jaén, como es la conexión al jezir a Bogadilla, que es lo que le falta al eje central ferroviario para que se finalice. Está totalmente terminado, a excepción de ese tramo de ferrocarril que convertiría a Linares en el vértice de esa Y ferroviaria fundamental, porque de ahí sale el eje que va hacia el Levante, hacia Almería y Granada y también la conexión con el sur de Andalucía. Y, por supuesto, la finalización de importantes vías de comunicación, como es la A44, en este caso, el refuerzo de firme, porque es una verdadera vergüenza y riesgo para los propios trabajadores, conductores de camiones, pero también para los ciudadanos que van con sus vehículos normales. Por supuesto, la finalización de la A32, que nos une con el Levante. Se espera que este primer foro pueda convertirse a medio plazo en una feria dedicada al sector. El Festival Internacional del Aire, el Yelmo de la Sierra de Segura, ha comenzado esta tarde, un evento que tiene previsto reunir hasta el próximo domingo a cerca de 20.000 personas. Se trata del segundo evento de vuelo libre más importante de Europa. Es un acontecimiento que para muchos es un referente. En su edición número 16 se ha presentado un completo programa de actividades con presencia de 500 pilotos de parapente y paramotor de varios países que van a participar en la concentración de vuelo y en las exhibiciones. El FIA tiene como epicentro el campo de fútbol de Cortijos Nuevos y se ha abierto en el día de hoy con el tradicional acto de inauguración en el Castillo de la Sierra de Segura, la cuarta edición de monumental Acrofía, el Yelmo Oliveir, una exhibición acrobática única en el mundo en la que los participantes han despegado desde la Torre del Homenaje de la Fortaleza del Siglo XIII. Aparte de este tema, una serie de actividades que se van a ir desarrollando en las próximas horas. El Festival Internacional del Aire, el Yelmo, presenta durante estos tres días un programa de exhibiciones aéreas con los mejores especialistas del mundo. A ello se suma la octava edición del Freestyle de Paramotor, una espectacular competición de habilidad que se desarrolla muy cerca del suelo y que el año pasado reunió a más de 5.000 espectadores. Por otra parte, el festival acoge por tercer año consecutivo una prueba de la Liga Nacional de Parapente. Este año tendrá una presencia destacada el Festival Internacional del Cine del Aire, que va a presentar 32 películas procedentes de 12 países en el tradicional cine bajo las estrellas. También tendrá lugar la tercera edición de la Ruta Motera de 100 kilómetros, que en esta ocasión se va a adentrar en alguno de los parajes más bellos y profundos de la Sierra de Segura. Día grande hoy para el comercio vétense llega la Shopping Night junto a la Noche en Blanco, un evento que llega nuevamente en su segunda edición de la mano de Alciser, junto a Amigos de la Música, para ofrecer a los clientes toda una experiencia a la hora de realizar sus compras. Segunda edición de la Shopping Night y entre las novedades, esta, poder escanear nuestra figura en tres dimensiones gracias al stand ubicado junto a la Oficina de Turismo desde este mediodía por gentileza de Alciser a través de la empresa CTI. Así lo explicaban desde la plataforma empresarial organizadora del evento junto a Amigos de la Música. Y bueno, es una de las novedades de este Shopping Night, donde Alciser ha puesto toda la carne de las adoras en sus recursos. Tenemos que agradecer a la Diputación Provincial de Jaén la colaboración que un año más ha tenido con la iniciativa. Esperemos que su representante que será alcaldesa en breve, pues el año que viene tengamos también el respaldo para esta iniciativa del Ayuntamiento que va a presidir porque desde Alciser siempre decimos que sumando sinergia se consigue mucho más y lamentablemente hemos tenido unos cuatro años que no han sido muy afortunados para el desarrollo comercial de la ciudad. Son un total de 74 establecimientos los que finalmente han participado. Todo está preparado. La verdad que han hecho un esfuerzo impresionante en los comercios por preparar ofertas y hacer descuentos especiales para esta noche que va a estar muy ambientada en todo lo que constituye el centro comercial abierto de la ciudad. Un escaneo que no ha dejado indiferente a nadie e incluso la futura alcaldesa de la ciudad, Antonia Olivares, ha pasado por allí para conseguir un escaneo propio. La también diputada de Cultura destacaba que la actividad tuvo un importante respaldo el año pasado y que continúa reinventándose. No solamente se repite lo que ha funcionado bien, que el año pasado fue excepcional la respuesta del público y de los comercios, sino que además se han introducido innovaciones y actividades nuevas. Yo creo que lo del escaneo va a tener muy buen reclamo, va a ser muy interesante, sobre todo porque yo creo que la ciudadanía es una curiosidad más que no tiene a diario posibilidad de acceder a la misma y que se le dé esa posibilidad de manera totalmente gratuita. Pues es un atractivo más que sumamos y que hacemos que permanezcan más tiempo entre nosotros para realizar sus compras. Yo creo que se ha hecho una programación muy completa entre Alciser y Amigos de la Música y la Diputación Provincial de Jaén. Desde luego hemos estado, como digo, muy satisfechos de ser una parte también importante de esta actividad. Y bueno, ya como bien ha dicho Bartolo, de cara a la nueva corporación, tenemos muy claro que uno de los motores económicos de la ciudad es el comercio en Úbeda y que tiene que ser uno de los sectores que apoyemos con fuerza. Se trata de un evento de dinamización comercial cuyo objetivo es dar mayor actividad al tejido empresarial de la ciudad mediante la apertura de los establecimientos hasta la medianoche. Participan 76 establecimientos que ofrecerán artículos y descuentos especiales para la ocasión y recibirán a los clientes con champán y canapés. También se habilitará un sorteo cuyas papeletas entregadas tras las compras se depositarán en la Plaza de Toros, donde Amigos de la Música ha organizado una gran verbena. Tampoco faltará la música en la calle con instalación de un piano en el claro de San Isidoro, artistas itinerantes que amenizarán la velada, grupo de tiroleses, música clásica e incluso hip-hop. Y para cerrar la velada, la actuación de la década prodigiosa en el coso de San Icasio. Bajo el lema 7.000 millones de sueños, un solo planeta consume con moderación. Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y se conmemora también en la comarca de La Loma. Ha sido esta mañana en el Castillo de Sabiote. Ha sido en un acto en el que ha participado la delegada del Gobierno en funciones en Jaén, Purificación Galvez y el delegado territorial de Medio Ambiente, Sebastián Quirós, junto a la alcalde en funciones del municipio, Luis Miguel López. Una cita que ha contado con la presencia de alrededor de 700 alumnos de los centros educativos de Sabiote, junto a miembros de las AMPAs, asociaciones y numerosos colectivos locales. Un compendio de actividades para sensibilizar a la población, decía la delegada. Un día donde nos proponemos, aún más, si cabe, concienciar, sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de la conservación de nuestro medio natural. Jaén es una provincia que tiene una gran riqueza de espacios protegidos. Tenemos ni más ni menos que 26 espacios protegidos. Es importante conservarlos porque es la mejor manera de mantener la diversidad, de hacer crecer nuestra economía y, además, conservando esto y protegiendo estos espacios naturales, desde luego, proponemos, se impulsa el desarrollo local y otras funciones sociales como investigación o educación medioambiental. En un marco incomparable, como podéis observar, que es nuestro castillo y que a lo largo de la mañana se van a llevar a cabo actividades de concienciación con los más pequeños, con los centros educativos y que yo creo que es muy importante que nos concienciemos en el mantenimiento del medioambiente y que es mejor que hacerlo con los más pequeños para que el futuro esté asegurado en lo que es la referencia del cuidado de nuestro medioambiente. Yo creo que iniciativas como esta vienen a engrandecer más la labor que está haciendo la Junta de Andalucía en materia de agricultura, en materia de medioambiente y desde el Ayuntamiento para apoyar este tipo de iniciativas. Estamos muy contentos de que se desarrolle esta jornada aquí en la localidad y vamos a seguir trabajando porque nuestro medioambiente sea una de las prioridades no solo de la Junta de Andalucía, sino también de otras administraciones y también de las corporaciones locales. En el marco de las actividades, los participantes han realizado talleres de máscaras, pintura y globoflexia, energías renovables, reciclado o manejo de instrumental forestal y medioambiental, además de contemplar exposiciones de aves rapaces o un camión de extinción de incendios, entre otras citas. El Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Baeza, con la colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente y el Centro Especial de Empleo y el Grupo de Voluntarios de Corresponsales Juveniles y Centros Educativos, han vuelto a organizar en este 5 de junio la Fiesta Recicla. En esta edición, con la participación de unos 300 escolares de los cursos de quinto y sexto de primaria de todos los centros educativos de Baeza, se han realizado actividades de concienciación desarrolladas en el Parque Leocadio Marín de la ciudad. El objetivo principal, tal y como destacaba el concejal en funciones, Rodrigo Checa, es el fomento de la sensibilización hacia el medioambiente y su cuidado diario. Pues los niños están cada vez más sensibilizados. Yo puedo hablar de mi experiencia particular. Mi niña en mi casa muchas veces me regaña a mí porque he tirado algo al plástico que era cartón. Entonces entiendo que verdaderamente el esfuerzo que desde todos los ámbitos educativos se están haciendo en esta ciudad, están teniendo poco a poco resultados. Y el detalle de que en mí en particular, una niña de 7 años, te llame la atención es significativo. Entiendo que sí, que verdaderamente debemos también los mayores de hacer más caso a los niños en este caso y aprender de ellos. Creo que la experiencia está siendo positiva y que lógicamente, como digo, se están viendo buenos resultados. Y confiamos en que sea así. Ha sido una mañana muy amena donde además de participar en las actividades, los niños y niñas asistentes han obtenido diferentes puntos de los talleres para luego canjearlos por material escolar o algún regalo que se ha comprado para la ocasión. El Instituto de los Cerros se acoge al programa europeo Erasmus Plus. En este curso han sido seis los jóvenes que han finalizado sus estudios de formación profesional en el extranjero. Alumnado de distintas modalidades formativas, como auxiliar de enfermería o administrativo, que han enriquecido su experiencia personal, profesional y formativa en Polonia. Con resultados muy positivos, tal y como contaban desde el centro, que aspiran a ampliar este programa para cursos de formación profesional de grado superior en el futuro. La experiencia ha tenido una duración de un mes. Nada, la experiencia genera muy bien. Salimos de aquí en Linares Baeza, llegamos a Madrid-Baraja, allí cogimos un avión y paramos en Berlín, y de Berlín nos recogieron los encargados del instituto de allí y nos llevaron al pueblo que se llama ESREM. Y nada, en general muy bien, la estancia muy bien, estuvimos en una residencia que tenía bolera, piscina, gimnasio y en general pues nada, estábamos en habitaciones libres, dobles, perdón, y nada, nos daban de comer allí muy bien y no sé, es que en general ha estado todo muy bien. Bueno, pues en cuanto al trabajo, las prácticas y el entorno laboral, bastante bien. Yo me tocó específicamente en una tienda de informática y allí pues los trabajos que llevaban los clientes, bueno, sus reparaciones, un ordenador roto, lo que fuera, pues me tocaba a mí encargarme de arreglarlo. Y el compañero mío pues me decía, bueno, esto lo puedes hacer así, hay otra manera y si tú sabes alguna pues dínosla ahí y nosotros pues te ayudamos, tú nos ayudas a nosotros también, en cuanto a experiencia de aquí en España, previamente. Una experiencia enriquecedora tanto para los centros formativos de Úbeda y Polonia como para el propio alumnado participante. Se ha presentado en Quesada el segundo encuentro internacional de poesía Ciudad de Úbeda que en esta ocasión rinde homenaje a Miguel Hernández. El segundo encuentro internacional de poesía Ciudad de Úbeda que ya se presentó en la ciudad que le da nombre ha llegado ahora a Quesada para rendir homenaje a Miguel Hernández con diversas actividades programadas que se desarrollarán en el museo que se inauguró hace poco tiempo del poeta de Orihuela y que ha quedado estrechamente vinculado a Jaén al que dar su legado en el Museo Zabaleta Miguel Hernández Josefina Manresa. El objetivo para esta segunda edición es vincularse cada vez más con Úbeda y con toda la provincia. Por ello este año se le ha dado protagonismo a ciudades tan comprometidas con la poesía como Quesada, recordando la figura de Miguel Hernández, acercarse a los poetas que viven y aman esta tierra. El encuentro que se desarrollará del 12 al 14 de junio contará con la presencia de poetas y escritores de Uruguay, México, Perú y España. Tertulias, recitales y charlas conformarán el grueso de esta edición, cuyos poemas quedarán al igual que ocurrió en el primer encuentro recogidos en una antología. Hacemos una pausa, regresamos enseguida hasta ahora. Volvemos con más noticias, el círculo Podemos Úbeda continúa con el calendario de asambleas ciudadanas en la calle para establecer líneas de actuación de cara a los próximos meses. Entre sus asuntos pendientes buscarán un encuentro con la futura alcaldesa socialista para hacerle llegar sus propuestas. Continúan debatiendo sobre las propuestas que pretenden realizar durante este verano, entre ellas la realización junto a otros colectivos y asociaciones culturales de la ciudad de un evento de ocio con el que poder recaudar fondos y destinarlos a fines sociales. Una asamblea en la que se llevó a cabo además la elección de cuatro nuevos portavoces del grupo. La próxima será la semana que viene, manteniendo la línea de continuar en la calle, pegados a la gente. Por otro lado, tal y como señalaba el secretario general de Podemos Úbeda, Pedro Vera, contemplan solicitar una reunión con el nuevo equipo de gobierno municipal para una primera toma de contacto y para hacerle llegar las propuestas que consideran necesarias para la ciudad. Nuevo convenio el que se ha suscrito esta mañana entre el Club Deportivo Ubeda Viva y el Centro Aquasport de la ciudad. El mismo redundará en el trabajo de recuperación en agua para los chavales adscritos al club. Renovación del acuerdo existente entre las dos instituciones en pro del trabajo conjunto que viene realizando colaborando para la mejora de la práctica deportiva de los usuarios del club upetense. El convenio comenzó el pasado año y para la próxima temporada se esperan mejoras sustanciales. Seguimos utilizando la piscina europea durante dos horas de ocho a diez para todos los grupos de Ludo Viva, la sección de fútbol, fútbol, sal y baloncesto, por tan solo un euro. Y este año la mejora es que el Aquasport pone un monitor a disposición de este grupo de niños que vayan allí para realizar las tareas y los ejercicios que se llevan a cabo. También vamos a llevar a cabo los reconocimientos médicos a través de Aquasport, en el que al principio de temporada por tan solo 15 euros los niños van a pasar unas pruebas médicas para que nos aseguren que puedan estar aptos en la práctica deportiva. Y también un abono en el cual por tan solo 100 euros podemos realizar tres meses de utilizar instalaciones de Aquasport y llevar a cabo el abono del club deportivo de Ludo Viva para ver los partidos del equipo senior durante toda la temporada en los partidos de Liga. La verdad que para el Club Deportivo Viva agradecer a Aquasport este convenio porque sirve para mejorar tanto el área de recuperación como el área médica y nos asegura de que los niños están trabajando con grandes profesionales. Desde Aquasport recordaban los buenos resultados que hasta la fecha ha tenido la colaboración entre ambas entidades con la facilitación para los chavales del club de realizar ejercicios en agua para la recuperación deportiva. Pasaron por las instalaciones unos 700 niños y niñas durante la temporada pasada. Este año pasado lo han estado haciendo los monitores de Ludo Viva. En el próximo convenio lo van a hacer los monitores nuestros, que van a estar dirigidos por el Departamento de Salud nuestro. La recuperación en agua lo que hace es descargar la musculatura, después de la carga de partidos que llevan los niños y trabajo en agua específico para lo que es potenciar la musculatura. Un día en semana, también los niños podemos cargar mucho, pero realmente el beneficio ha sido enorme. Y luego al final de ese ejercicio que hace en agua se recupera mediante el hidromasaje y el baño turco. Y estas imágenes nos llegan desde el Hospital de Santiago, donde en las últimas horas se inauguraba la exposición de final de curso de la Escuela de Arte Casa de las Torres de Úbeda, de Imagina al Mundo es el título, en torno a la figura de Antonio Muñoz Molina, el ilustre escritor uvetense, un homenaje a través de las distintas disciplinas artísticas que se imparten en el centro. Y en Torreperojil, el próximo 13 de junio, tiene lugar una cita solidaria con los artistas torreños Sergio Pérez, Cati Latorre y Paqui Moyar, que actuarán en el Auditorio Torres Oscuras. La cita está organizada por la Asociación Nueva Esperanza Andaluza. Un concierto de cantantes torreños cuyos fondos se destinarán al proyecto de construcción de una ecoaldea destinado a las familias que han tenido problemas con el desahucio de su vivienda y aquellas más desfavorecidas. La idea es levantar pequeños municipios de la zona, al igual que se ha hecho en otros puntos de España, con la suma de esfuerzos ciudadanos. Es un concierto que es benéfico, completamente benéfico. Va en recaudación de fondos con la construcción de una ecoaldea, un proyecto que llevamos ya desde hace bastante tiempo, y bueno, prácticamente desde el año 2014. Y bueno, pues tenemos que agradecer también al Ayuntamiento de Torreperojil, pues toda la ayuda que nos está prestando en este aspecto, el año pasado también realizamos un concierto allí, para la presentación de la maqueta de Raquel Valero, la maqueta que lleva como título Aprendiendo, lo hicimos en el Gabriel Celaya, y bueno, pues a consecuencia de ese concierto vimos que Torreperojil era un punto muy interesante para realizar este otro concierto en Torres Oscuras. Y bueno, la idea era eso, de hacer como un pueblecito donde viviera la gente de una forma sana y saludable, con artesanos de todas las técnicas, y que fueran enseñando sus técnicas a sus alumnos, ¿no?, quien quisiera aprenderlo. En la igualdea, pues habría la figura del panadero, la figura de la modista, el tabernero, bueno, todo tipo de artesanos, ¿no?, y sería construida así de una forma medieval, con construcciones o de piedra o de madera, y siempre con energías renovables, por supuesto, empleando la energía solar. La asociación busca apoyos por toda la provincia e incluso tiene previsto su presentación en Úbeda para el próximo mes de noviembre. Una de las artistas que participarán en la velada del próximo 13 de junio, Cati La Torre, nos contaba su participación desinteresada e ilusionante para colaborar con la causa. La verdad, para mí, vamos, es todo un placer. Hablo principalmente por mí, porque soy la que estoy aquí, y considero que mis compañeros Paqui y Sergio, vamos, igualmente están encantados, sobre todo por el proyecto que ellos tienen en mente, que es un proyecto estupendo, a una asociación sin ningún ánimo de lucro, y vamos, yo creo que la verdad que la intención es buena, las ganas nuestras también, o sea, que puede ser que salga una noche, pues es muy bonita, la verdad que sí. El concierto comenzará sobre las diez y media de la noche y las entradas están a la venta por tres euros, y para terminar de convencernos, nos dejaban una invitación sonora. Dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel, nuestra balada va a sonar. Aún no te has ido y ya te he hecho de menos, cuento las horas para vernos de nuevo, guardo tu aroma para olerlo luego, ¿qué más quieres de mí? Y hoy se ha presentado una nueva iniciativa musical de la Asociación Uvetense Corriente Alterna, de la mano del Ayuntamiento de la Ciudad, para acercar otros sonidos a los espacios públicos. Un festival de sonidos alternos que ocupará cuatro días a partir del 10 de junio en espacios abiertos como la Plaza Primero de Mayo o Juan de Valencia. La actividad ha sido presentada esta mañana por la Concejala de Cultura en Funciones, Josefa Olmedilla, junto al presidente del colectivo Carlos Copado. Ya es la cuarta colaboración que hacemos con esta asociación y estamos satisfechos y sobre todo contentos porque creemos que hemos hecho posible que un tipo de música que no es de masas, como ellos mismos reconocen, tenga un espacio dentro de la programación cultural de Ubeda y poco a poco va ganando seguidores, que es de lo que se trata. Bueno, pues aprovechando esta corriente alterna que hace posible este festival, durante cuatro días, miércoles, viernes, sábado y domingo, a partir del día 10 de junio, vamos a tener oportunidad no solamente de disfrutar de este tipo de música en espacios cerrados, sino también en espacios abiertos, concretamente en la Plaza Juan de Valencia y en la Plaza Uno de Mayo. Algo que creemos que es significativo y muy importante, porque ya no es el hecho de acudir a un espacio, sino que nos vamos a encontrar la actividad, el concierto en el espacio ya integrado. La idea me parece fantástica y creo que, bueno, así poquito a poco, cada seis, siete meses creando algún tipo de actividad de esta clase de música hace que la gente sienta ya como una actividad importante dentro del panorama cultural ubedense. Al invitar a la gente joven a que participe de estas actividades, porque creo sinceramente que con este tipo de actividades, junto a asociaciones, junto a colectivos privados, hace que el ayuntamiento sea mucho más accesible, mucho más abierto y, sobre todo, que la gente joven se engrane a las actividades del ayuntamiento. Creo que es la pieza perfecta para que la gente joven se acostumbra a participar de estas actividades y la vida cultural de ubeda tenga un cariz joven que también le hace falta. Como siempre, seguimos una estética un poco diferente y el miércoles es un grupo de Barcelona, se llama ZA, el viernes va a ser la Beltraneja, un grupo de Sevilla, música prepos, y en la plaza Álvaro de Torres es High Corea, de Sevilla también. El sábado será Monotonu, que viene de Madrid, y Robita, que también viene de Madrid, en la plaza Juan de Valencia. Y el domingo un grupo japonés, Kikagaku Moyo, que será en la plaza Primero de Mayo, a partir de las 9 de la noche. Todos los conciertos, con entrada gratuita, contarán con barra para poder consumir bebidas durante las actuaciones. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Cerramos la semana con un viernes que nos dejó cielos prácticamente despejados, con intervalos de nubes altas por la tarde y nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas sin cambios, con valores que oscilaron entre los 18 grados de mínima y los 32 en las máximas. Los vientos fueron flojos variables. Para mañana y el resto del fin de semana, previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana sábado comenzaremos el fin de semana en la provincia de Jaén. Con tiempo muy seminal al de hoy, volveremos a encontrar cielos poco nubosos durante la mayor parte del día, aunque crecerán algunos intervalos de nubes de evolución a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o subirán de forma ligera los valores nocturnos. Oscilarán mínimas y máximas entre 23 y 34 grados en Jaén y Andújar, entre 19 y 35 grados en Linares, entre 18 y 33 en Villacarrillo, entre 20 y 32 grados en Úbeda y entre 15 y 31 en Alcalá La Real. Los vientos, por su parte, soplarán flojos de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, nos marchamos con imágenes de la obra de teatro que representaron las mujeres de la Asociación Los Girasoles de Úbeda en el marco de las actividades de su programa de fin de curso que acogió la Casa de Cofradías de Úbeda. Estampa para nuestra contraportada de hoy, despedirnos como siempre deseándoles una feliz velada, un agradable fin de semana y regresamos el lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora, le recuerdo que esto no tiene más juzguramento y en caso de falsedad usted debe ser condenada por falsos testimonios. ¡Eh! Bueno, la verdad a la verdad no lo vi, pero como si lo hubiera bien, porque se podría explicar, porque aunque yo no estuviera allí, me lo juntó con Terry, señal y medicina que se la compró su primo, que después se lo contó un amigo, el amigo se lo contó el puñado, el puñado se lo contó uno, pero yo por la que se incluyó el puñado. ¿Qué pasa? ¿Hablamos? Me parece, señoría, que está todo rico, no hay más fe. ¡Eh! Pero lo que el urto no ve a tu negro es verdad. ¡Que no, diga, me duele! ¡Es la mierda mujer! ¡Pero me parece que usted que el urto no ve a tu negro se entera porque tenía que salir un urto negro donde yo le dijera, ¡Oy! ¡Llévense la volta! ¡Se pone la falla con una mentirinilla de nada! ¡Es la urto negro de Juana! 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 Gracias por ver el video.